Durante el programa ABC Rural Radio que se emite los domingos de 6 a 8 de la mañana por las 7.30 AM, el ingeniero agrónomo Carlos Soler habló de cómo está el desarrollo de la canola yelucea actualmente, tanto en la región oriental como en la occidental. Víctor, se viene dando una muy buena campaña, están muy buenos los materiales en general, incluso lotes que se han sembrado hace poco, han emergido muy bien, o sea, hasta que no culmine el año no podemos decir, pero está muy bien encaminado y en canola eso es fundamental. ¿Cuánto calcula usted, ingeniero, que ha crecido en área de siembra? ¿Te acuerdas cuando yo te decía que íbamos a llegar a las 100.000 hectáreas y parecía mucho? Yo creo que estamos cómodamente en esa cifra. Nosotros hemos aumentado en la campaña un 25% del área, o sea, estamos en 23, 24.000 hectáreas del material nuestro, así que estamos muy bien porque hemos alcanzado las expectativas de que Paraguay sigue creciendo. ¿Y qué reportes estás teniendo de la canola en el Chaco? Está muy bien están los cultivos, Víctor. Evidentemente han arrancado con una humedad residual importante, digamos, en el perfil del suelo, y eso ha hecho que tengan un desarrollo, están muy bien, muy bien los materiales. Yo creo que en el Chaco de las variedades hielo-siela hay casi 1.600, 1.700 hectáreas, que, digamos, el segundo año es mucho, digamos, porque ahí esto va a hacer que el productor pueda dar seguimiento a este cultivo, ya en un área importante, porque están varios productores, más de 20 productores, entre 60 y 80 hectáreas que han hecho este.